Bienvenidos amigos de La Ganga TV a un nuevo video y hoy nos trasladamos hacia la provincia de Pedernales del municipio de Oviedo y nos encontramos con el pastor Antonio Pérez. ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo se siente? Estamos bien, gracias, señor. Tengo entendido, ¿cuántos años usted tiene siendo pastor acá? Bueno, tengo como dos años siendo pastorado, o sea, trabajando en el pastorado, pero en los caminos de Dios tengo 13 años. 13 años, bastante tiempo. Sí, la gloria de Dios. Ahora mismo, como está este tiempo, son muy pocas las personas que duran tantos tiempos. Bien, eso es así. Cuéntenme un poquito acerca de usted, porque tengo entendido que usted, antes de ser pastor, fue una persona, diríamos que dio mucha agua a beber. Sí, Dios le bendiga a todos y a todos los que nos están también escuchando, para que también se den de cuenta verdaderamente los cambios que Dios hace en la persona, que verdaderamente Dios habla y camina con el hombre que lo escucha. En los tiempos antiguos, cuando yo estaba atrás, que estaba en el mundo, yo caminaba haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Sabe que siempre me mantenía debajo de los vicios del alcohol, de la droga. ¿Cómo, cuáles cosas? Como estaba primeramente vendida. Y también la utilizaba. O sea, que utilicé todo tipo casi de droga, porque utilicé muchos tipos de droga. O sea, como sustancia para mí, para mi cuerpo. Y luego el tiempo, duré el largo tiempo transitándome en esos caminos. O sea, que la vendía y también la consumía. Y todo lo que iba teniendo, volvía otra vez atrás a agatarlo. Por medio de que me llevó a un vicio total. A un vicio terrible. Un vicio que verdaderamente ya yo estaba, que no era mi personalidad que estaba. Si no era el tipo ya que era una, como quien dice. Después que ya uno está así, ya como que dice una rata. Una persona que no tiene condiciones de que la personalidad se le acerquen. O que siempre está huyéndole por medio de los problemas. De buscar problemas, buscar pleitos. Pero siempre está debajo del alcohol, de la droga. Todos los tipos de droga ya estaban, que ya mi cuerpo lo que hacía era que rechazaba la droga. Porque ya no convenía droga. Entonces yo buscaba la forma de que mi cuerpo se sintiera endrogado. Entonces yo hacía otro tipo más de droga que son inventados por las manos del hombre. ¿Cómo cuáles? Como la nemocada, hacer té de nemocada con chocolate. Buscar también la hoja, o sea, una flor que le llaman la campana. Usted estaba ya en un extremo que usted transcurrió o decidió consumir este tipo de droga casera. ¿Era porque usted no tenía los recursos ya para comprarla? No, recursos siempre había, porque yo siempre buscaba dinero. Ok, o era que no le hacía el efecto. El efecto, porque ya mi cuerpo estaba rechazando. Usted quería un efecto más fuerte. Sí, estaba rechazando ya la droga que yo consumía. Entonces ya tuve que estar buscando otro lado después. A lo largo tiempo, entonces me puse atabregando con lo que le llaman piedra. Con el K. Y luego también a utilizar también la pipa. Todo eso yo estaba... ¿Cómo es la pipa? Eso es algo, un argumento que el hombre lo hace hasta... Uno se busca muchas veces un conito de hilo, busca el material que tiene el papel brillante, el cigarro. Le hace hoyo y lo consume y le va haciendo hoyo con una aguja. Entonces ahí le tira lo que le dice la gente, el crack, la piedra. Entonces uno lo tira ahí y luego con ceniza de cigarro. Entonces uno va a consumirlo. O usted mezclaba el crack con la ceniza de cigarro. ¿Y qué efecto le causaba eso a usted? Bueno, eso podía aguantarle a uno un arrebate por segundo porque no podía aguantar más porque tenía cuando era así, tenía que consumir más. Al doble, al triple. Ah, pero eso es que vemos que la mayoría de estas personas que consumen este tipo de sustancias ilícitas siempre están constantemente comprando. Claro, porque no se pueden... Nada más se arrebatan por segundo. Porque eso es el durante. Lo tiene en la boca. Ahí está arrebatado. Pero desde que se fue el aire, ya se fue el arrebate. Entonces ahí lo lleva a gastar más dinero todavía porque tiene que estar estable con eso. ¿Cuál te crea un efecto más fuerte? ¿La hoja de campana, comúnmente y muy conocida, hoja de campana o el crack? No, mira, la hoja de campana te daba un arrebate y hasta te dormía porque muchas veces te controlaba el cuerpo. Te lo detenciaba por completo. Y luego te venía sueño. Y a veces no podía mucho salir porque te consumía el cuerpo y te mareaba. Muchas veces porque era tan fuerte. Pero también hay otra hoja que era más fuerte que era la nemocada. Porque esa era hasta por cinco días. Un arrebate de cinco días. ¡Wow! No podía dormir. Y si dormía, no te levantaba. O sea que eso yo lo utilizaba más en aquello tiempo porque verdaderamente eso me agarraba más mi cuerpo. Y agarraba más la hoja. Y me retenía más la hoja. Y es decir, usted fue a consumir ya un tipo de droga casera porque ya la droga, que comúnmente que se conoce la sustancia, ya no le hacía el efecto que usted... Pero ¿por qué usted necesitaba, cuando usted consumía este tipo de sustancia, cómo usted se sentía? Bueno, la persona siempre dice que se siente bien. A veces cuando el hombre ya está metido en el oficio, a veces para olvidar muchas cosas que tiene uno en su mente, muchas cosas que uno hace, muchos tormentos que te llevan encima. Entonces tú trata de corregir con eso, por medio de que eso te aguanta, no te da cómo pensar, no te da un momento de estar pensando. Es decir, usted es un modo de escape de las preocupaciones, de los problemas, de las situaciones. Y entonces para tratar de evitar, de enfrentar la situación, la realidad, eso era como un escape. Eso era como un escape, para escapar de todo, de toda esa situación que llevaba a uno a llegar, a pensar tanto de todas las cosas que tú... En ese entonces, cuando usted se mantuvo en ese mundo, ¿usted tenía hijo? Un hijo. ¿Y cómo era su relación en aquel entonces con su hijo? Bueno, en los tiempos yo aquel, o sea, yo nunca le llegué a utilizar el talante de él, sino simplemente. Yo el muchacho vivía con una señora y luego lo tenía, no en este mismo pueblo, sino en un campito donde le llaman el Cahuila. Yo le dirigía a los cuartos por vía de una persona que tenía, yo tenía un minibú, tenía una lancha de peca. Y entonces, a la duda del hombre que conducía el minibú, que tenía el minibú, yo le depositaba el dinero para que se lo llevara. Porque nunca me dio imaginaciones de yo presentarme a ellos en esa condición. Pero vemos algo muy raro, que usted era una persona, diríamos que tenía dinero, a qué usted se dedicaba. Era, yo en aquellos tiempos me dedicaba en lo que yo te dije, negociaba, el mismo, las mismas cosas, las mismas sustancias. ¿Y habían producido, usted tenía minibú, tenía bú? Tenía, tenía lancha de peca con su equipo y pecaba yo mismo también y ganaba dinero. Y el mismo dinero que yo me ganaba lo consumía en eso mismo. Hasta me llevó entonces de vender la lancha para consumirla. Me llevó también a vender el minibú que tenía viajando para consumirlo. Y luego, entonces, ya yo me vi en un estado que ni propiamente pensé de ir a hogar Ecreas, pero en esos tiempos no me vio ese momento. Pero clamé a alguien, a alguien que me socorrió, porque me socorrió rápido. Que yo nunca me imaginé que me podía socorrer, que fue escrito Jesús. Yo lloraba, porque muchas veces yo me veía. Yo en mi estatura de antes, lo que pesaba era 90 libras, y cuando pesaba más, pesaba 91 libras. Y no hallaba salida, yo no tenía salida por ningún lado. Pero un día, sí, clamé a Dios con lloro. Levanté la mano, y llorando le dije al Señor, dame la oportunidad de que tú me saques de estos vices. Porque yo sé que yo mismo, ya yo no, en mí no hay nada que buscar. Pero si... ¿Cuánto usted llegó a gastar en una semana en sustancia ilícita? Oh, 200, 300 mil, 400 mil. ¿En una semana? En una semana, porque tenía mucho dinero. Es decir, ¿usted compraba esa cantidad de dinero? Sí, de dinero no, yo ese dinero lo compraba en droga, para utilizarlo. Para utilizar, en una semana. Antes de una semana, sí. ¿Se le iba? Sí, porque yo no dormía, yo era amanecido. ¿Corrido? Sí, y bebía a todas horas. ¿Cuándo usted tenía, se supone que tenía muchos amigos? Bueno, tenía, yo tenía muchos amigos en los momentos cuando verdaderamente yo comencé a lanzarme a la calle, que compartía, negociaba, pero no estaba compartiendo el material. O sea, hubo un señor que me enseñó, lo que pasa que no voy a decir el nombre, pero ese señor fue el que me enseñó, me llevó a eso en la edad de 15 años. Y él me dijo que si yo hacía eso, tenía dinero de más, pero que si aún teniendo dinero de más, la utilizaba, venía a criego. Que, o sea, que podía negociarla, pero no utilizarla. Para yo entonces poder hacer un hombre de mucho dinero. Pero yo comencé muy bien, comencé caminando bien y hasta que pude probar eso. Después que probé eso. ¿Y en esa instancia usted no tuvo alguna situación con la autoridad y la policía? Bueno, gracias señor, no. ¿A tú? Porque siempre lo tenía de a mitad. Es decir, ¿usted le pagaba algún peaje a la autoridad en aquel entonces? No, no puedo hablar mentira, porque si hablo mentira, entonces eso me viene en condenación. Yo sí me comportaba bien con ellos, yo no buscaba cómo tener relance con ellos, tú entiendes. No buscaba cómo tener problemas con ninguno de ellos y siempre me mantenía de ladito. Y hacía mis cosas, pero ellos nunca me llegaban por medio de que yo nunca traté de hacer la cosa como que tuviera un toque o tuviera problemas con ellos. Ok. Sí. Y dentro de ese mundo, ¿usted tuvo algunas situaciones con otras personas? Porque en ese mundo se pelea en territorio. No, gracias señor, no, porque en los tiempos de antes podía todo el mundo negociar y no había problemas. Y podíamos juntarnos, todo lo que sea, y negociar eso y no había corte. ¿De cuántos años atrás estamos hablando? Estamos hablando de 15, de 17, 18, 19, hasta 25 años. Atrás se está hablando. Luego que usted ya se vio envuelto en ese mundo, ¿qué fue lo que usted hizo o qué fue lo más loco que usted cometió en estado bajo los efectos de la droga? No, yo simplemente peleaba, sí. Tenía problemas con la gente, peleaba, no con hierro, porque nunca me dio para... Dale tenía hierro, pero nunca me dio para tener problemas con darle un plomazo a una gente, no. Pero sí, peleaba a los puños, sí. Sí, eso sí. Y siempre tenía problemas, siempre. Porque me dio ya la droga, ya la droga me estaba dando para tener problemas. Entonces yo siempre me veía y dije, bueno, en cualquier momento voy a tener que matar o que me maten. Voy a tener que hacer algo. Mi mente me dio para meterme a Hogar de Crea, pero entonces yo veía que la gente que iban a Hogar de Crea, y yo veía que siempre seguían en lo mismo, porque yo dije que le iban, así como yo, tuve conversación con un amigo que estuvo ahí, y él me dijo, bueno, yo te voy a hablar la verdad. Hogar de Crea te va quitando, te lo va quitando chin a chin, pero siempre te dan para que consumas. Y yo dije, bueno, yo no quiero estarle en eso, pues yo quiero que ese se me vaya de una vez, porque yo quería salir de eso. Yo tenía tanto, yo a veces ni dormía pensando en eso, de querer salir de eso. Pero aquí no hay hombre humano ni doctor que te saque de eso. Solamente Dios, cuando da la oportunidad, cuando verdaderamente Cristo Jesús te ama, y cuando Él te marca desde el vientre de tu madre, porque Él te deja al mundo para que tú aprendas lo que hay en el mundo. Y para que tú llegues a tener problemas y de todo, pero era para que recapacites cuando Él hace la obra. Porque después, entonces, yo clamaba a Él, y hasta un largo tiempo, entonces, el Todopoderoso me hizo llamado. ¿Y qué fue, cómo fue el momento cuando usted ya se vio envuelto totalmente? Que usted recapacitó, dijo, no, no es esto lo que yo quiero, yo quiero algo diferente. Sí, bueno, eso, eso ya era después que ya yo tuve como 30 años, 30 años y pico. Yo pedía eso, y yo no fue que una sola vez yo le pedí al Señor, yo tenía mucho tiempo pidiéndole a Dios que me diera esa oportunidad, y que Él me ayudara a salir de esos vicios. Y Él me sacó de los vicios, sin hito todavía, Leónel, me sacó porque le pedí de corazón. Y entonces, después, entonces, con el tiempo ya, porque fui saliendo, fui saliendo, fui saliendo, y me fui quitando de la droga, y Dios ayudándome, porque le clamé a Él. Y cuando, entonces, ya me salí por completo, decidí ir a buscar los caminos de Cristo Jesús. Entonces, de ahí, fue que el Señor dijo, bueno, ahora yo voy a limpiarte, te voy a poner a trabajar. Entonces, de ahí, entonces, yo comencé a caminar a la calle, a evangelizar, y de entrar, donde mismo están, porque yo dentro, donde están los muchachos, donde están todo el mundo, me tienen droga. De tanto, toda la persona también tomando alcohol, yo voy y le doy la palabra, y ellos me dicen, verdaderamente, tú eres un ejemplo, que puede, puede, de entrada, donde están nosotros, porque nosotros somos la persona que verdaderamente necesitamos lo que Dios hizo contigo. Entonces, yo, a través de que dentro, donde ellos están, que no es todo el mundo el hombre, que cuando está en vicio, no deja de entrar a nadie, donde está en sus cosas de vicio. Pero yo dentro, donde están ellos. Pero porque ellos conocen la situación, ellos conocen cómo era yo, ellos conocen que yo era igual que ellos, y que estaba perdido. Entonces, yo voy y le doy la palabra, y luego, yo sé que con el tiempo, Dios lo va a librar, lo va a ayudar. Hasta un largo tiempo, yo siempre he estado caminando y no me ha parado. Luego, después, el Señor me fue levantando, me fue limpiando, hasta que me limpió por completo, la gloria de Dios. Yo, eso no tengo cómo pagarle al Señor, lo que Él hizo conmigo. Porque millares y millares de hombres están en mi espera de eso, que están fundidos en la droga. Y yo eso se lo digo a la humanidad, para que vea que verdaderamente Dios limpia. Yo tuve una lancha, la vendí para esos vicios. Tuve un minibú y lo vendí para esos vicios. Yo tuve una casa en San Juan, también la vendí para esos vicios. O sea, que yo me fui quitando de todo, porque el vicio me lo quitó. El vicio acabó. El vicio lo que hace es que explota a la gente. Y como usted, no hubo un momento que usted, bajo los efectos de la droga, porque hay personas que le dan como ciertos ataques, que posiblemente en uno de esos hasta pierda la vida. ¿Le dicen? No, a mí no me dio sobredosis, porque la sobredosis, si te da, es difícil de que tú escapes. A mí sí me dio un toque, sí, pero no una sobredosis, porque a mí me dio un toque, que yo duré más de dos horas sin saber de mí. O sea, yo cuando vi que eso me dio, porque fue que me puse a tomar demasiado, al no sentir que el cuerpo me estaba haciendo nada. Seguí tomando, seguí tomando y seguí metiendo droga, a ver si yo sentía algo. Y luego, cuando me estoy dando cuenta, como a la media hora de no me daba nada, yo me paré del sitio donde yo estaba, consumiendo droga, y luego cogí para un lado de un vecino mío, que siempre yo me recreaba a rato cuando yo utilizaba la droga. Y ahí me quedé esperando y dije, esto no hace nada. Volví y toqué otra vez la droga donde estaba sentado, porque era un lado libre donde uno podía hacer cualquier cosa. Y cuando después, a la media hora, como le digo, entonces yo sentí que eso me iba racionando, la droga me iba tocando, pero me estaba tocando, pero era para demolerme, porque desde ahí perdí la fuerza, desde ahí ya yo no sabía de mí, ya yo estaba ahí, que yo no hallaba qué era que iba a hacer. Y era con un compañero mío, que consume también eso. No cero el nombre, porque no lo voy a tirar. Pero cuando él me dijo, ¿qué es lo que tú sientes? Digo, yo me siento mal. Digo, yo voy a ir a que se aladome la cara, a ver si puedo. Cuando cogí y llegué a mi casa, a la casa de la vieja mía, yo no entré a buscar el agua, porque ya yo no sabía lo que era que yo iba haciendo. Yo llegué y fui al baño. Sabes que los baños siempre tienen algo, o sea, algo más grande que donde tú te sientas a colaborar, donde tú vas a tirar, como dice el tiel, como dice la Biblia. Y cuando yo llegué, lo que hice fue que caí de boca. Me partió todo eso lado ahí. Sí, todo eso lado me partió. Y yo quedé ahí, o sea, nadie llegó ahí. Ahí yo duré más de una hora tirado. Y ya yo estaba derramando sangre ahí y partió. Y me acuerdo en ese tiempo que había una cubeta llena de agua. Y yo trataba de agarrar que sea un ching de agua para ir a la cara, sí. Pero no podía, porque no tenía ni una gota de fuerza. Eso acabó conmigo. Luego, después, yo volteándome, pude meter la mano en la cubeta. Luego, cuando metí la mano, yo lo que hice fue que la volteé para que el agua corriera en el piso, porque de que corría me iba a caer, me iba a llegar. Y se volteó. Entonces, cuando se volteó la cubeta, entonces agua me corrió todo eso lado ahí. Y desde que me corrió en esos lados, yo hacía así con la mano en el piso que estaba con agua, antes de que se vaya por un coladero que tiene de pasarse. Y yo le hacía así y me la pasaba en la mano. Yo no sé si estaba desmiado o lo que sea. Yo lo que sé, que le puse la mano, porque yo hice y me la puse en la cara, llegó toda mi fuerza. Toda la fuerza. Inmediatamente llegó la fuerza. ¿Se recuperó? Sí. Luego, entonces, lo que tuve es que tuve que bañarme. Y me recuperé en cuestión de segundos. No sé qué malicia era que había ahí, pero en cuestión de segundos. Yo salí de ahí y luego cuando yo salí de ahí, dije que iba a dejar la roda. Porque vi que ya estaba tomando mal y ya yo vi que me iba a hacer mucho daño. Pero seguí. No me paré. Seguí. Entonces, y más que le había prometido al amigo que le dije que le iba a dejar. Pero no lo dejé. Seguí. Seguí en los puntos. Luego, después, a los tiempos, entonces, dejé el alcohol. Pero no que yo lo dejé, sino que Dios me lo quitó. Porque yo todavía aún así yo era constante pidiéndole a Dios. Y dejé el alcohol. Y yo decía, tú me diste oportunidades y yo dejé el alcohol. Tú no me has quitado nada. Porque lo que yo quiero verdaderamente es que tú me quites la droga. Porque si tú me quitas la droga, yo sé que yo voy a estar bien. Yo voy a estar cómodo. Yo voy a tener compartimiento con gente que ya se me ha ido de mi lado. Porque el hombre cuando ya está metido en la droga, todo el mundo le pierde la confianza, le tiene miedo. O sea, ya te tiran de la sociedad de la persona. Porque ya tú no estás estable. Ya tú eres una persona que no puede estar dentro de la sociedad de gente. Porque siempre algo malo hace. ¿Cómo fue ese momento cuando ya de manera definitiva usted se apartó del mundo de las cosas? Bueno, eso fue ya después que ya yo tenía como de 34 años por completo. Yo dije, bueno, papá. Si yo creo que tú me das la oportunidad de yo tener cinco días sin meter droga. Cinco días le pedí. Si me dejas tener cinco días. Yo sé que tú estás caminando conmigo. Yo sé que tú me estás ayudando a salir de estos caminos. Entonces, si yo duro cinco días, de ahí ya yo sé que no voy a volver más. Porque de ahí tú me vas a dar la fuerza. Porque a veces cogía un día para dejarla. Pero de que llegaba la noche, volvía otra vez a utilizar. Y eso cuando le pedí de corazón de esos cinco días a Dios. Inmediatamente yo duré ese día. Duré el otro día. Y dándome apetito de seguirme, de bregar con la droga. Pero como Dios me dijo, no, te voy a ayudar. Entonces duré ese día, dos días, tres días, cuatro días. Cuando llegó a los cinco días. Hubo un amigo que me llegó y me dijo. Yo tengo algo bueno. Que fue, no comprado, fue regalado. Pero eso viene de allá, de Haití. Y eso es una droga especial. Y yo traje ese para que tú y yo la utilicemos. Yo le pedí a Dios algo. Y todavía no le servía a Dios. Yo le dije, yo le pedí a Dios algo. Y Dios me lo hizo ver. Y ya yo no voy a volver atrás. Yo voy a luchar ahora. A ver cómo puedo por completo dejar esto. Porque verdaderamente si dejo esto, soy un hombre libre. Y si soy libre, entonces ya yo sé lo que yo voy a hacer. Luego entonces duré un mes sin meter droga. Dos meses, tres meses. Y los amigos míos, y que bebían junto conmigo. Y que son de la calle. Y es verdad, fulano, que tú vas a dejar eso. Bueno, yo estoy en eso. Y fui, duré tres meses, cuatro meses, cinco meses. Cuando la gente estaban viendo que, estaban viendo el cambio. O sea, iba y salía y caminaba. Y nadie me veía, ni en calle, ni en cosas de tigraje. Yo siempre andaba bien vestido, buscando. Ya tú sabes, y bregando también, hasta con mujeres. Yo me metía en todos los coros. Pero tú me decías, vamos ahí a jugar gallo. Vamos a jugar gallo. Porque siempre tenía dinero. Porque no se paraba el dinero. Porque yo la utilizaba, pero también la negociaba. ¿Se entiende? Por eso nunca llegué a hacer malicia, a hacer robo. Porque lo que llegan a hacer robo. Es cuando verdaderamente no tienen nada de donde coger. Ni tienen una silla, ni nada que vender. Entonces sí, van a robar. Van a ser los malhechos. Porque eso te lleva ahí. Aunque tú no quieras, te lleva. O sea, que ya ahí tú pierdes la vergüenza de hacer lo que a ti te dé tu gana. Pero es haciéndolo, pero mal. Porque eso es una perjudicación para uno. Para uno mismo. Porque verdaderamente cuando tú estás en eso, ya tú no tienes compasión de nadie. ¿Se te importa robarle a tu madre? ¿Se te importa robarle a tu padre? Si también tienes que matar a tu madre, para quitarle lo de ellos, para consumirlo. Porque en el instante, oye, ¿cómo es que mucha gente me han dicho? Y como que el vicioso mata a su padre, o le roba a su madre, o le hace a su familia, o al particular. Le coge las cosas, la gente piensa que el vicioso mata después que se mete en droga, o es mentira. La droga es el vicioso, hace las cosas, es cuando verdaderamente, cuando no las tiene. En el instante que no las tiene. Porque en el instante que no las tiene, es un desespero. Una desesperación, hasta si es posible, de arrancarle la vida a quien sea, para él tenerle su obsequio en su mano. Luego, después que él tiene su obsequio en su mano y la utiliza, no hay gente más cobarde que el que utiliza droga. Óigase bien, no hay gente más cobarde que el que utiliza droga. Porque de que tú la utiliza, entonces lo que está evocando es como agacharte, mantenerte lejos donde nadie te vea, para tú consumir lo tuyo. Y es más que ata ni salida. Hay veces que tú tienes que tener amigos para que te vayan a comprar un refresco, te vayan a comprar una leche, para tú sanciar en el momento que te está loco por darte algo. Entonces, el que mete droga no hace, dije las cosas, de que metió droga, es fuera de la droga, porque el vicio acaba con uno. Ahí es que el vicio te entra y entonces tú no tienes cuenta, no sabes dónde ir a buscar, no sabes dónde ir a coger, ¿qué va a hacer? O va a robar o va a matar. Porque yo en esos momentos nunca me llegó ese instante, porque yo siempre tenía y yo consumía, pero la negociaba también. Entonces, por medio de eso, era que yo nunca tuve un relance de matar, nunca tuve un relance de robar, para la gloria de Dios, pero le doy gracias a Dios y le pido a muchos de los agentes que están metidos en vicio, que si verdaderamente le piden a Dios de corazón, Dios lo hace, porque dicen gente que Dios no oye al inconverso, Dios lo oye. Lo que pasa es que tú tienes que estar de corazón y tú tienes que depositarte, porque Dios te da un 100, pero tú también tienes que poner un 100 de tu parte, porque si tú no pones un 100 de tu parte, tú no vas a salir. Porque, ¿qué haces tú con pedirle a Dios? Yo necesito una silla, pero sentado donde está la silla, la silla no te va a llegar. O sea, tú tienes que hacer la posibilidad de buscar la ayuda de la silla. Entonces, eso mismo es el vicio. Si tú le pides a Dios, entonces tú tienes, Dios te va a dar un 100, pero tú tienes que poner un 100. Tú tienes que tener una estabilidad para que ya tú sabes que tú le pediste a Dios de que te quite eso. Entonces, ahí es que tú vas, entonces Dios va a comenzar a trabajar contigo. Entonces, decisiones tuyas y decisiones de Dios son dos partes juntas. Cuando se juntan, está completa la decisión. Entonces, ahí se decide Dios hacer la obra. Correcto. ¿Cuál será el mensaje que usted le enviaría a toda esa juventud que de cierta manera está envuelto o se quieren envolver en ese mundo de lo que es la sustancia silica? Bueno, el consejo y el mensaje que yo le doy a los amigos, a vecinos, a todos los que están ahora mismo están oyendo este mensaje, que verdaderamente eso no es bueno, primeramente. Eso te aleja de tu familia, te quita de tu familia. Eso te aleja a un vicio profundo que después de tú ser un hombre ya viene a ser una rata. Ya tú no eres nadie, ya tú eres una persona que te aleja de la sociedad, de la gente. Entonces, algo que le tramite, que verdaderamente, muchas veces la misma persona cuando está en los vicios se pregunta, ¿por qué fulano me huye? Tú pierdes los mejores amigos, porque los mejores amigos son los que te dan consejos, no son los que te dan mal consejos. A veces nosotros, cuando el hombre está metido en vicio, que el otro le da un consejo, mi hermano deja esto, deja aquello, es usted el peor enemigo para él. Es usted el peor enemigo, porque yo tuve todos esos puntos, yo sé cómo, por qué lo digo. Y muchos de las mismas personas que me están viendo, que están bregando con eso, ellos saben que es así lo que yo le estoy diciendo. Entonces, los mejores amigos de uno son aquellos que le dan consejos, son aquellos, porque son los que sienten ahí en el corazón, sienten por ti, sienten por uno. Entonces, yo les digo que verdaderamente, que traten, si a un hogar de crea no le ha quitado, y ellos están pidiendo eso, que busquen de Cristo Jesús, que es el único que cambia, es el único que restaura, es el único que renova, es el único que limpia, es el único que transforma, porque me transformó a mí. Y no es que yo lo diga, sino que a mí, la mayoría de gente que ahora mismo van a ver eso, se van a dar cuenta, porque yo tengo gente que me conoce de muchos sitios, de aquí, República Dominicana, en muchos, muchos países, en muchos sitios también, porque como tengo gente en muchos países que me conocen, y si esto llega a largo alcance allá, también ellos van a ver, y dicen, verdaderamente, si están al lado de amigos que tienen vicio, ven a ver, que te voy a enseñar, donde hay una persona, que yo lo conozco, que ese era peor que tú, y yo hacía de toda la cosa, y Dios me libró, porque es el único que libra, el único que verdaderamente limpia al hombre, cuando verdaderamente tú tratas de buscarlo a él. Y yo le pido a esa gente, a los que están en vicio, que traten de salir, porque ellos tienen la posibilidad de salir, porque muchas veces dicen, que yo no puedo, sí, usted puede, usted lo que tiene que hacer es un esfuerzo, luchar, y brincar, y saltar, y zafársele de esa etapa de vicio, que el diablo y Satanás no tienen los hombres metidos, porque me tuvo a mí largos años metido, en un hoyo trancado, que no tuve salida, hasta que conocí a Jesús, vine a salir, porque él me dio la oportunidad, así que esos amigos, que también ven eso, que traten de buscar a Cristo Jesús, y ellos van a ver el cambio que va a haber, y cómo Dios los va a sacar de esos vicios, porque yo sé que hay millares y millares, de la gente que están en esos vicios, que están deseando, a verse cómo están, a verse que están caminando, muchos están comiendo de los zafacones, que no es debido a una gente, en este mundo, comer comida de zafacones, y muchos durmiendo en la calle, porque eso lo hace la droga, eso lo hace el enemigo, que verdaderamente le da la oportunidad para llevarlo ahí, pero Cristo los saca, si ellos buscan la manera como ellos salieron. Amén. Le damos las gracias por habernos abrido la puerta de su casa, para llevar... Siempre estarán abiertas. Amén. Para llevar este mensaje, esta historia, y al final llevar una reflexión, a cada una de las personas que nos ven, a través de las diferentes plataformas digitales. Mi gente, esto fue en Oviedo, provincia Pedernales, con una persona, con una persona, que llegó a tener 90 libras, vender casa, vehículos, planchas, y todo, quedarse totalmente, sin nada, para lo que era el consumo, hoy en día, es pastor, para la gloria de Dios, llevando un mensaje de aliento, a cada una de esas personas, que están atravesando por esa situación. Recuerde seguirnos, en todas nuestras plataformas digitales, como La Ganga TV, y suscribirse, en nuestro canal. La Ganga TV, Gracias.